Infil alfa y infil bravo. La primera fase de la operación será la búsqueda de camiones de suministros en la zona de Foying One Industrial Zone. Para ello he propuesto dos zonas de infiltración, la prioritaria y preferible infiltración alfa, en caso de que haya problemas o recibamos juego, la alternativa a infiltración bravo. Una vez esperadas en esa zona. Sí, rostro. Vale, no. Pasamos a preferible. No, pero me fío del criterio de rostro porque se han leído miles de mapas de estos. Por lo menos mil más que yo, seguro. Vale, preferible pasamos a infil bravo, ¿de acuerdo? Infil bravo es la preferible. Aseguraremos una zona sobre la cota de 43 para acomodar a rostro en esa zona. Le vigilaremos un poco el perímetro. No, en unos 360 grados, no, pero en su lado norte, sur y eco, ¿vale? Él se quedará allí, la cota 43. No subiremos todos a la cota 43, ¿vale? No vamos a exponer esa posición porque es la suya. Simplemente le acompañaremos, se colocarán, nos dará luz, pero de que está acomodado. Contactaremos con Charlie e intentaremos desplazarnos antes de ir a Whisky One, desplazarnos por esta zona de aquí, ¿vale? Es decir, haremos esta línea, esta y esta. Ahora hay que Charlie. Negativo, estoy dando las últimas instrucciones y comunico a todos. Adelante, si queréis salir vosotros antes, porque vosotros he recorrido, bueno, vais a llegar antes de vosotros, pero tenéis actualización para salir. Conformen. Adelante, perdón. Perdona, Robert. Antes de desplazarnos a Whisky One, que estaremos en una posición con menos visibles bajo el ordenador. Vale. Ha surgido. Gracias, Padrino. Nadie ha preguntado eso. Yo no he hecho nada. Gracias, por favor. Gracias, Dios. Vale, voy a hacer una última comprobación de que esté Kevin y no nos marcha. Vale, vino míos antes de nada. Vale, y corriendo así a nosotros, ¿eh? Puede ser ese... No, Spaisa. ¿Es Kevin? No, no. ¿Qué te qué? Cuálgame. Cuando estemos allí, que recuerde que te queremos. Ah, sí, sí. No sé. Ordenados. Ataquen son interior de la base, seguro. Seguro. Salir, salir. Tomamos a nuestras embarcaciones. Cada uno no se preocupe, eso es un binomio, ¿eh? No quiero que nadie se quede atrás. Vamos a estar fuera y las embarcaciones en un minuto. Ah, bueno, también. No sé qué piensas, chaval. Buah, Rostro, va a tener jodido, ¿eh? No, sube a más de 500 metros. No, no os preocupéis por la niebla. Según inteligencia, la climatología creo que va a cambiar. Ah, no, como que no me ve. ¿Me ha llevado antes? Ah, tirale. Tiro. O... Collado, trate dos Android. Otro para Sam, que tu perfil se la pasa. Copia, Collado. Afirma, afirma. Píllate otro Android para Sam. Venga, que alguien me revise la embarcación. A ver lo que tiene, si está combustible y demás. Vamos, vamos. Sam, acompáñale. No he copiado, ¿no, Collado? Afirmo, afirmo. Voy de camino con los dos Android. No, no, es a tiempo. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Venimos. Con que van a ser complicados. ¿Por? Porque se escuche tirones de bien cuatro. Ah, entendido. ¿Quién eres combustible? ¿La barca? Estaba comprobando la barca, ¿no? Ah, que vamos en una sala. ¿Tú quién eres? Sí. Eh, padrino. Vas con Robert en tres. Ya sabes que va de flexibilidad, así que esto es de inicio, ¿vale? En caso de problema, nos complementamos. Intentaré guiaros y, si no, lo misco criterio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no un poco nervioso por si sale algo mal, tío, pero tengo la fe de que ahora debería empezar a despejarse el tiempo, perfecto. ¿Vale? 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 A ver si me da tiempo de... ¿Padrina, me recibes? Alto y claro. Está hasta tu rollo, ¿no? Entiendo. Sí, sí, tú tranquilo, voy y vengo. Vale, vale. Lo que no puedo hacer es que no puedo irme con ustedes ahora porque estoy en tierra. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. a ver qué pasa teniendo problemas técnicos de teen speak hola hola hola, ¿me oye? perfiles abajo perfiles abajo no se me oye, ¿no? sí, sí, sí pero se oye igual, ¿no? no, ahora bien ahora va bien hasta que vuelva a caer bueno venga, nos movemos, collado sobre nuestros pasos la maniobra de citar en el mapa estamos aquí, vamos por aquí y atravesamos el campo ¿vale? venga, los demás nos vamos nos vamos vamos con charlie, ¿vale? en la colina de de los molinos afirmo, recibido contacto visual con charlie se la ha cortado en la mitad no se te ha escuchado por radio no se te ha escuchado por radio gracias ¿qué caca? ¿qué caca? Gracias. Gracias. Informo que el cabo del binomio sea de peta. A recuperar la... Adelante. ¿Viene el binomio 1? Eh, trae, te escucho. Dime. Tenemos un control policial delante. No son tangos, son policías. Lo sé, lo sé. No, policía. Control... Poli... policía. Porque hay muchos policías. Eh, es la policía. Los policías, Lobo. No, no son prisioneros. Son policías. Están armados. Llevan al agente 5 al hombre. No, no son policías. No es policías. No es policías. No es policía. No es policías. Cómo se puede. Yo lo veo. No hay, yo. Muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Uh. ¿ know? interrogar desde aquí. Este lado, hacia la izquierda. liquor, debajo, debajo. A ver, tú, aquí salimos. o por la red. Que, no te sentas, matters. A ver, pero si me ha dicho que es. Vale. Unos disparan Agacha, agacha, agacha El camino, el camino, el camino, atento Está sucio, está sucio ¿Qué camino? En 252 252 Marcalo en el mapa Lo veo, lo veo Está muy sucio Pero muy sucio Vamos a marcarte una zona en el mapa Para que la zona sea sucia Para que lo tengan presente Vale Sí, pues esto Está en el mapa, porfa Voy Uno menos Makoki, vamos a vigilar la entrada principal Copy, copy Vale Los de San Natangate de Surkwisky Estamos con los prisioneros, eh Vale Interrogo ¿Posibilidad de poder subir encima del edificio Y mirar a ver si les podemos apoyar? Ay, puta Afirmativo, paisa Asegúralo Fleece Sky Fleece Están entrando civiles para la entrada principal BJ, ¿qué has hecho? Un enfermero Veo correr gente hacia la entrada Sí, son enfermeros ¿Se te ha ido de la mano o qué? Se te ha ido de la mano ¿Qué te ha pasado, BJ? Madre mía No le pierdas de vista eso, hombre Que me dan un mal rojo Sí, sí, sí Sí, sí No, sí Lo estoy mirando aquí ¿Este tipo que se ha muerto? Recargo Se están desplazando por la derecha Ojo, eh Carretera hacia la derecha Van a bordear Médico, hay dos médicos Este se ha caído Se ha enmayado Las preguntas me han gustado Vale, pues continúa con los que te quedan Venga Feliz, permiso para ir a la entrada principal Eh, vale Conseguido Vamos a ver si vemos algo Skyler Como chetoso A ver si se ve algo por allí Ok En la clara principal está Hotel, ¿no? Si no me equivoco Sí Pero como no sé si lo están atacando No sé si han repelido Pues acércate Macok y nos dices No sé, Nava se está poniendo las botas En la carretera ¿Cómo que me den, hijo de puta? Hay movimiento ahí En la carretera principal está Vale, está Déjame un poquito Ahí, ahí, ahí A la izquierda Cuidado que está tumbando el suelo Sí, lo veo, lo veo Quería tener mejor visual Este hijo de puta dice que tiene Tiene placer de que le torture ¿Me puedo dar un...? ¿Hago? ¿Qué información le sacamos de él aquí? Cáscale, cáscale Joder Estoy con la roca ¿Podríamos dejarlo aquí? No, claro que no No, me tienes que decir información, hijo de puta Suéltala Suéltala Dame información ¿Qué es importante? Tú eres un simbundi Pero sabes que tienes información Creo que suéltala, hijo de puta Venga, uno menos Joder, BJ se está viniendo arriba, eh Joder Déjalo, déjalo Pues si vienes que no he quedado aquí a uno Médico Necesitamos un médico Este hijo de puta no ha resistido a mi interrogatorio Necesito que lo levantéis A ver, tú, mientras, hijo de puta Entonces bájate aquí abajo, a ver si puedes Miendo de mierda A ver, qué información Vale Eh, Tar, me desplazo a otra posición Vale, vale, te sigo A ver Acércate para allá ¿Cómo que conociste a un tipo que conocía? ¿Quién es ese tipo, hijo de puta? Dame información A ver, aguantar a BJ No sé, no me gusta No me gusta por ahí, no me gusta Oye, eh... BJ Aquí, 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 desde donde estoy yo ahora Para utilizarlos contra ellos Desde aquí cojonudo Y todo el médico, tíos Joder, hay dos cabezas, veo dos cabezas al fondo Está en camino Te canto a distancia A ver, si les canto De nuevo, de nuevo, de nuevo De nuevo, de nuevo De nuevo La que voy a pegar un piñetazo al tío de distancia con nosotros A ver, ¿ahora me dirá algo? A ver, tú Joder, puta ¿Hijo de puta ¿Te vas desmayado o qué? Ahí lo tienes al tirador La gente Se cree muy dura Pero luego no aguantan en golpe Impacto Ha cabido BJ, ¿estás utilizando los objetos de tortura? Sí, afirmo Sí Garrote, billetina francesa Lo que pasa es que Cago en sol No me aguanta nada Este es un mindún de mierda Acabo de llamar a uno aficionado Aficionado Es que si te compara con BJ No me jodas Avísale que como vaya yo Me va a sacar de formación Y yo me tiro Eh, Tars Se están desplazando por la derecha Hacia la derecha, ¿tío? ¿Lo ves? Sí, afirmativo No sé hacia dónde se dirigen Creo que intentarán bordear Vale, 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 vale Joder, puta Miradlos por dónde van Con ese no habláis, chicos En la izquierda no habláis No, sí Van a flanquear al hospital Estoy seguro No lo ha dejado bonito, BJ Eh, nada más que Nada más que Nada más que ¿Por dónde vienen? Vale, Skyl, te encargas de ese lado Estamos intentando abatir todo lo que vemos Pero Nos tienes que decir por dónde vienen Para colocarnos Vale Se están desplazando Vale, escúchame Se están desplazando A unos 200 metros Están a unos 200 metros Al Sur Whisky Se están desplazando Hacia el Nord Whisky ¿Vale? Eh, mi idea Creo que están Planqueando Intentan planquear ¿Lo puedes marcar por el mapa? Eh Está marcado en Android A ver, si no ves en Android Triunfas A ver Tú, gilipollas Que no lo haces en Android Que te coño Que me des información Hijo puta Lo acabas de marcar en el mapa ¿Es por ahí? ¿Es correcto? Que trato ¿Y qué tratos? Están haciendo así ¿Lo ves? Sí Por la zona Whisky Sargento Meren Sube Toma posición elevada Recibido Levantalo Me subo a la planta Estos no sueltan ellos Hostias, eh Están muy entrenados esta gente No puede ser ¿Es el chatarrero que hay A la derecha del cruce? ¿Ese dónde estábamos abatiendo? Mejor Aquí hay uno Estoy viendo uno Ponte mi posición Ponte mi posición Ponte mi posición ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No sé dónde estás Eh Joder Te veo Sí Tienes uno Ahí Pero ¿Dónde está? En Desde mi posición En 249 Te gusta Tengo un cuchillo Mejor te tapa la roca ¿En dos qué? Dos 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 Voy a intentarlo A ver Si que de ahí Si que de ahí Voy a saltar Abatido Oh Todavía no levanto Eh Negativo Estás viendo Has de esperar Que no Hay uno más abajo Vale Sí Ya estoy Vale Lo tengo En Dos Dos Y A �� Mierda Sin munición Vale Listo Eh Nos están viendo Que aceleremos Nuestra misión Abatido No dicen nada Están interrogando A los pibes y no sueltan prenda ¿Qué le falta a este? A lo mejor hay que ir Interrogados en base, hay que sacarlos de aquí No, no, nos estamos pegando una paliza de cojones ¿Y si nos lo llevamos? Estoy en ello, lo que pasa es que no tiene información Está inconsciente, tengo que levantarlo ¿Veis la cementera? ¿El depósito de cemento que hay ahí arriba? ¿Sí? ¿Visto? Están ahí, he visto desplazarse como 7 o 8 Están detrás de los muros Venga, levantar Está empezado a tomar una serie Tú Hacia el sur, whisky ¿Qué le falta a levantarse, tío? Le está subiendo el pulso Pues yo no lo veo en 2-2-0, ¿eh? No, mantén posición y abrí los ojos, chicos En lo especial tenemos la que sigue muy limitada No, pero es arriba, es en la fábrica que hay arriba Ya, pero yo es que estoy en la punta arriba del hospital, ¿eh? Y no veo nada Te veo, te veo nada En 2-5-6, 2-5-6 Va, se ha escondido Aparece, mira, ¿lo ves ahí? Me ha encantado de ahorrar un helicóptero En 2-5-6, en la cementera Abajo, abajo, abajo Están saliendo para abajo también Están ahí los gentalpes que se ocupen ellos ¿En la cementera? Sí, entre la roca y el muro ETS Tío, puta, tío, no No lo veo ¿Por la carretera principal, la que va al hospital, chicos? Están saliendo por la carretera principal que va al hospital Le están dando caña a los... Vale, de todas maneras, 1-9-6, por si acaso Vale, yo en 1-9-6 estoy viendo a gendarme aquí, ¿eh? Armado En 2-5-6 aparecen desde en cuanto, ¿vale? Vale, es un huequecito que hay, ¿no? El hueco ese que tiene será... Sí, 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 lo veo Como hay tanta roca, aquí no se ve No sé si nos desplazásemos un pelín más hacia el otro lado No, pero... Ven conmigo Es que no juego contigo Es que te voy a hacer las piernas, ¿eh? No, no, no Vale, si no lo llevo Adelante No podemos llevarnos a 5 tíos ¿Tú qué será? En el helicóptero Es... Esos están sufriendo Estamos interrogando a 5 tíos, pero no quieren soltar prenda No sabemos si nos llevamos... No, seguimos a 1 Si nos metemos un vehículo o algo No, nos metemos un vehículo A ver si nos suelta, tío, porque está costando, la verdad Vale, veo gendarmes por debajo también Afirmativo Localizado gendarme en 1-9-6, sierra Flaz, ¿nos lo llevamos o qué? Pero no podemos interrogarles en el vehículo ¿Qué hacemos interrogándoles por ahí? Lo llevamos a... Pero decirlo que es chetoso que no me escucha Pobre el Discord Venga, aquí para verlo con mitad Porque si no ustedes... Voy hasta el rato Ya va estando por aquí Es que hasta... Baja chetoso otra vez para abajo Ahora estoy en la puerta principal Están viniendo gendarmes heridos Algunos disparos por ECO Hay muchos disparos, eh En ECO está hotel también Están sufriendo ataques por los dos lados Por ECO y por Sur Por eso nos están pidiendo que nos aceleremos Pues tienen que aguantar No podemos correr más Vale, con la carretera principal Es gendarme, gendarme Sí, sí, es gendarme Lo tienen tomados los gendarmes Flix, permiso para reposicionarnos Afirmativo, no hace falta que lo solicitéis Pues vámonos, aquí ya no hacemos nada Si están los gendarmes ahí Definden esa posición Humo en 080 Por donde hemos venido Ahí parece que hay peña Justo donde hemos dejado los vehículos Más o menos Copy, lo veo Veo humo Aguante, interrobo Me desplazo hacia allí Vale Flix, que me está preguntando Que si los vehículos los llevamos a Los heridos Bueno, los Los rellenos los llevamos a la puerta principal Los podemos llevar Pero, ¿qué hacemos con ellos? No sé, tío, los metió No los llevamos Vale Venga, chicos, vámonos a la ojo BJ, preparalos Que no los llevamos A los 5 O a los 6 No sé cuántos son ahí abajo ¿Cuántos son? A los Skyless Joder, tío, no sé qué Cómo decir tu nombre, tío Perdóname En sí creo que sería Skyless, ¿no? ¿Eh? Que está hablando Skyler, sí Va, Koki Te necesito en el hospital otra vez Eh, Merlin, bájate Vuelvo Recibido Volviendo Me pongo debajo tuya Para que no te hagas daño Coño Eh, Tart, ¿por dónde cojones has bajado? No, no, no me hagas daño Ya está, ya no me he hecho daño Ya te veo Vamos para abajo, chicos Cada uno un rehén Vale, eh... ¿Nos desplazamos? Sí, 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 sí Eh, yo diría todo lo que podamos apoyar a Flex Bueno, ya, nos movemos de aquí No, bueno Si te libero Si tenéis buena posición ahí, a guardar ahí Es que ya esa posición ya no nos vale Porque lo que estábamos defendiendo ya lo ha tomado la agenda armería Vale, BJ, ocúpate del que tú crees que va a hablar Eh, nos ha dicho que si le liberamos suelta la información No ha hecho nada más si no la soltamos No tenemos esa información Eh, solicita información para negociar de esta manera ¿El qué? ¿El qué? A ver ¿Cuál era? Que si... Que si... Eso es Vale Si no, dejadlo en un cuarto Si lo tenéis, dejadlo en un cuarto y... Y lo corran ahí Ahí La coca, cierra la puerta de ahí Cierra las puertas Voy Se ha puesto serio Y los enemigos van en pisar Ya ¿Qué está haciendo BJ? ¿Dándole guanta o qué? Hombre, tengo aquí un cuchillo y unas cenazas Le estoy metiendo una No No, BJ se ha cebado con el prisionero, eh Si, que no nos vuelvan a volar la cabeza Sí, ha recibido... Cierto ¿Y qué pasa ahí? Vale, copy No ha suelto nada más, eh Eh, perdón, perdón, que no sabían que iban a venir por la zona Si, lo escuchamos Eh, qué ve... BJ está cacándole y se está asegurando Hombre, voy a comentar lo mismo, que me ayuda a torturar, torturar Eh, vamos a buscar una zona segura, por favor Vamos a buscar una zona segura Nada Puta, puta Madre Madre ¿Qué vas a decir? Quiñas ese puta, hijoputa Ahora, mira, ¿le libera si hablamos? No A ver, las órdenes son que viene... Que viene a recogerlos y le van a sacar información Hay que buscar un LZ seguro, para que ellos puedan aterrizar Eh... No he fijado No he fijado Vale, me vas a dejar que la gente se controle a cabo que... Que lo revienta, eh, aquí Venga, chicos, silencio Primo, era informarte que la zona está caliente, apenas le diga la zona LZ, para que lo tengan presente ¿Estás me escopiado? No, ya tiene Vamos a usar una zona segura Necesito un tejado seguro para una extracción Recibido Vale, no se está hablando Flecha Pero Vale, vamos para allá El tejado seguro puede ser El helipuerto Flecha, ¿has escuchado información? En el helipuerto hay un helipuerto Lo volamos Vale, informo Quebet me solicita que llevar los rehenes a la zona de En la zona de la playa ¿A la playa? Vale Afirmo, a la playa Entonces, buscar una zona o Vale, venga A ver, nos han solicitado Nos han solicitado un LZ seguro Entonces nos han interrogado que si en la playa sería viable llevar los rehenes en un vehículo ¿Cómo lo ves tú o si has visto alguna zona para hacer un LZ? Espera, espera, espera Un tejado No sé cómo lo ves La playa El hospital en la parte de arriba tiene un vehículo y en la parte de abajo tiene otro Hay otros edificios, eh, en el hospital No, pero las acarea no las puede subir los bichos No, vehículos, vehículos solo Eh, alicópteros Está ocupando los... Vale, escoge un edificio tal A ver, chicos Dejar al rehen Vamos a ir a por vehículos Que... Fíjate los vehículos, anda Ya, ya, BJ, ya Ya, que has caído A la BJ, que me va a quedar sin venda Venga, chicos Entonces lo más viable que veo Es ir a la... Ir rápidamente a la... A la playa Ya, ya, tar, tar, tar Voy, voy Ahora Hay que dejar las cosas como estaban Por si un caso Vale, es que eres al vehículo Pero es que no vas más al vehículo, BJ Déjalo ya ahí Vale, vale, no Espérate, que este tío yo me encarpo de tenerlo Me encarpo A ver, hijo puta No vas a decir Mira, aquí te voy a susurrar en los oídos Me vas a decir Lo que es a ver Lo que es a ver Lo que es a ver Lo que es que está enamorado Venga, chicos Que ir a por los vehículos No, no, pero es dejar aquí, BJ Que no BJ, déjala ahí la esquina Venga, nos vas más al vehículo Espérate Me voy a decir en oído Me voy a decir en oído Espérate Vamos a por el REN Y nos lo llevamos Vamos allá No los REN Por favor Porque no Estamos perdiendo mucho tiempo aquí Necesito los vehículos ¿Qué? ¿Tú estás en Black Mesa? ¿Tú estás en Black Mesa? Vale, el cambio de plan es Estar Vamos tú y yo a por los vehículos Vamos A ver, chicos A la vehícula A ver, chicos Bueno, negativo, negativo Vamos Tarillo a por los vehículos Y os avisamos Venga, de acuerdo Chicos O nos centramos o todos un poco O es un caos ahora por el Discord Todos a la vez Porque no nos enteramos Nos están pidiendo que llevemos los rehenes a la playa Si hablamos, nos enteramos Venga, vamos a jugar un objeto Flix Dime Que nos ha dado información De que está en Black Mesa Que en Black Mesa tenemos más información ¿Black Mesa? ¿Eso qué es? ¿O dónde está? Un sitio Me la acaba de soltar el pago este Black Mesa es la posición de allá arriba Pues tendremos que mudarnos Vale Vale Eh Paisa, ¿podéis informar? Podéis pedirlo Antes que suban hacia el norte Continúa Se ve lo verde aquí Copiado Vale, es quieto, quieto Lo llevamos a la puerta principal Vámonos Ah, si está mal Mira por este principal Venga, nos vamos Sí, de hospital vamos Vamos Pero, ¿qué hay que hacer con ellos? Lo vamos a subir al Littleville Que suba Alguien coge al que queda Cualquien queda Vale, ya está Y se anda aquí Lo han muerto Me repito Perdón Alinvisual Con la costa Aliancha enemiga Pero son aliados Ahí están los riguros ¿Están estos? Se han quedado Vale, nos vamos a la embarcación Estoy muteado Paisa, no puedo hablar Píllate el Que he hecho Todo esto Fuera Si volver previsiblemente va a ser un tipo mal invertido Vale, así que bajamos Bien, por ahí Ya es defensivo Gracias Robert, en cuanto tengas algo de Quebec me comunicas, ¿vale? Estamos a las... Sí, eso es lo que pasa por el tema de las comunicaciones Me ha sacado un poco de... Hostia, está justito aquí el helicóptero Vale, todos con los ojos bien abiertos, ¿vale? El sector whisky y el sector sur No han sido limpiados en ningún momento, ¿vale? Así que prevenidos, ¿vale? Desde el polígono industrial se supone que no deberíamos encontrar nada Listo, Alfredo Pues lo dicho No, dentro de la embarcación, cabrón ¿De dónde coño? ¿Ha podido tener algo? ¿El sonido? ¿ ¿Cuál es la parte de arriba? ¿Cuál es la parte de abajo? A la espera de Robin, pero... Recibido, si quieres alguna novedad, te lo transmite con prioridad, por favor. Recibido justo Robin este transmite. Vamos por aquí y subimos la pelina. ¿Corres o son Robin los que están extrañando? Recibido. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No way. Vale. Gracias. 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 ¿Habéis visto... ¿Habéis bombardeado ya? ¿Qué? ¿No han dicho nada? ¿Cómo que no? ¿No han dicho nada? ¿No han dicho nada? ¿Pero no habéis visto el briefing? Sí, en el briefing yo no he visto nada bombardear A mí el briefing que me han pasado Dice que nuestra misión era reconocimiento Y apoyo a lo cercano a RDP Vaya En el briefing dinámico yo no he visto nada No, no, en el... Sí, el de la página esa... Pues sí, tiene que... Claro Es que si no, ¿para qué están los A10 y demás? Ya, 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 por eso Eso es lo que me extraña Claro, o sea, es que tenéis que bombardear O sea, la isla del norte es toda vuestra Para bombardear y atacar y destruir La del aeropuerto del norte Claro, os vi aquí y digo Qué raro que no hayan salido No sé A ver, te lo busco Sí, porque yo en el briefing interactivo En esa isla no hay absolutamente nada Mira, nuestra tarea es simple Ir allí y arrasar con todo Antes de que ellos nos bombarden a nosotros Es sumamente importante este objetivo Pero eso, ¿eso dónde está? En el briefing del mapa Le das a la bandera española Y te sale todo el documento Y todo el texto No sé dónde estás mirando Pues... Pues no se me abre, macho Y bueno, dicho esto Preparar el A10 y arrasar esa base Y todo tipo de vehículos que encuentren Claro, yo vi aquí y digo Qué raro que no hayan salido Será, no sé Qué raro que mire conmigo Me agrada, tira Venga, dale Vete, tú me voy a arrasar Nos llamamos la pache también Y damos claro Sí, sí Sí, vamos a ir y arrasarnos Dentro de cinco minutos volvéis Yo creo que menos No sé, hay defensas Que tiene defensas Eh, sí, sí Es que se te corta Tiene defensas Tres silcas Vale, chicos Os recuerdo que en la base Están identificados Tres o cuatro silcas ¿Vale? Que se encargan la pache De las defensas Y los apaches Y los A10 Cuenten todos Sin miramiento Oye, el ping ¿Bueno este lo van a encontrar O no lo van a encontrar? Eh... A ver A ver si... Es que hay documentos Y tal Que dé falta por llegar Y lo de interrogarlos Tenemos aquí a los rehenes En el hospital Eh... Eso sí Están... Eso ya los interrogaron Y sacaron información Y está Kilo actuando ya Vale, vale Sí, sí, vale Es que esa información Pero esa información Se la diste tú a ella, ¿no? O sea, se la diste tú a ellos Sí, porque me da que estaba bugueado Lo del interrogatorio Y al final se lo di yo O sea, pingüino Es el... Son los... Pingüinos son los tíos Que están aquí dentro En la nave Ya los capturaron Y solo faltaría el joker O saber Información de joker ¿El pingüino es uno de estos? Sí, sí, sí ¿Y cómo sé yo Que uno de estos Es el pingüino? Porque lo ponen A ver en el... En el briefing O sea, bueno Pingüino le pusieron el nombre A ellos Pero que... Es un prisionero Que estaba en el hospital Eh... Pues eso Es pingüino Vale Bien ¿Lo recibes? Bueno Me... Me abandono Hola ¿Qué ha pasado? El A10 no se... Es que he ido He estado mirando Y veo que no han hecho Su misión Y me fui a hablar Con ellos ahora Y digo ¿Por qué no han Destruido el aeropuerto? Dicen No, porque no nos han dicho nada Digo Pero... Claro Yo no sé ¿Será que hubo un malentendido O algo? No lo sé Y acaban de salir ahora Y claro Ricky estaba mosqueado Porque él dice Coño Es raro que estén los A10 aquí Y no hayamos hecho nada Digo Claro Por eso están ahí Para que bombarde Y bueno Novedades bien, eh Joder Perdona ¿Por qué vas sin ropa? Técnicamente voy con ropa Lo que vas a tener Una mente muy sucia Buenísima respuesta Quiero poner una queja Con el departamento De recursos humanos ¿Por qué? No puede continuarse De abuso sistemático Y objetivización de mi compañero Coño No está tan mal El guapete Depilado Mírale Está Está todo el mundo Absolutamente Todo el mundo Incluido Y ahora Para el de brief Bien No pasa más Es que no se ve Se veis Entra en la base O no Vale, vale Disculpa Tenemos una pacha En el aire Y si ve marcas técnicas Los abraza Vamos a ir adelante Recibidos Respectivos Aguarden en el área Vamos a ir a recoger Le recogeremos en la parte sur de la isla La playa puede ser Indiquen una L Una eléctrica Alicuaga Hola Adrián Vamos a buscar Yo me voy con Nick Y tú te vas tú solo O con Abri Que venga Perfecto Venga, vamos Aburos Aburo Aburo Aburo